Vengo de donde hay un río Tabaco y cañaveral Donde el sudor del guajiro Hace a la tierra Soy de Cuba lo que impuso y que se pega Cuando llega no despega, pega, pega Lo que puso el ruso en el discurso Que con va y segundo puso entre tus cejas Ahora la distancia Si de mi lengua estoy viviendo Y calmando mi fiel tristeza ¿De qué forma quieres tú que yo te tenga La sangre de amor y patria Que me corre por las venas Generaciones viejas y nuevas De corazón, sangre y pulmón Allá lejos Donde el sol calienta más Olvidé mi corazón Un arroyo y un palmar Dejé mi patria querida Hace más de un año ya Por más que me lo propongo Mi herida no cerrará Vengo de donde hay un río Tabaco y cañaveral Donde el sudor del guajiro Hace a la tierra a soñar Vengo de donde hay un río Tabaco y cañaveral Donde el sudor del guajiro Hace a la tierra a soñar Extraño mi tierra querida Hablar de ella ni lo intentes Todo el tiempo está en mi mente La tengo presente, entiende Te habla el corazón Que no te miente hermano Frotando, ando, paseando La mano, mano Sobre el mapa de este mundo Y desde lo profundo de mi corazón Siento nostalgia Y una extraña sensación Como añoranza Que esta distancia Que se interpone Que regresaré bien se supone Esto me pone el hombre más feliz Por un segundo Ya lo canto copa y segundo Y yo de nuevo Escucho el quejo de mi gente chico Mientras lo explico Cubano 100% prototipo Me arrancaré el corazón Y esperaré mi regreso Para sacarlo otra vez Y colocarme en mi pecho Vengo de donde hay un río Tabaco y cañaveral Donde el sudor del guajiro Hace a la tierra a soñar Vengo de donde hay un río Tabaco y cañaveral Donde el sudor del guajiro Hace a la tierra a soñar Caño Huesos, San Leopoldo Buena Vista, Miramar, Alamar La Victoria, Habana Vieja Barrio Nuevo, Bejucal ¿Dónde estás tú, mi rampa? El sol que canta La catedral del Capitolio Se levanta en el oído De estas voces 23 y 12 Vedado Paso del Prado Sus leones lado a lado Forman parte de mis tradiciones Mis emociones Que eres tú, mi Cuba Como tú, ninguna Cabio, si le soy lloruba Que no quede duda Que si lloro Es porque le extraño No ver mis males Con a los amigos de mi zona Los que nacieron conmigo Los que jugaron conmigo Recordarlos sin tenerlos Me hace daño Año tras año Yo sueño con volver a ver estos amigos Que añoraba Color de la campiña Cuando llueve el morro El cañonazo de las nueve Quien te quiere nunca muere No, jamás, jamás Vengo de donde hay un río Tabaco y cañaveral Bkten Donde el sudor del guajiro Ve a la tierra a soñar Vengo de donde hay un río Tabaco y cañaveral Donde el sudor del guajiro A la tierra a soñar Vengo de donde hay un río Tabaco y cañaveral Donde el sudor del guajiro Ve a la tierra a soñar Vengo de donde hay un río, tabaco y cañaveral, donde el sudor del guajiro hace a la tierra soñar.